Cuando tienen un bebé, al primer hombre, varón, le ponen como el papá, y no como el suelo, que no cambien la costumbre, y le pongan al hijo como su papá. Es delicado cambiar la costumbre. Sabemos que a Ashkenazim le ponen como los que ya fallecieron. Cada quien, ¿no? ¿Cómo es los Ashkenazim? Los Ashkenazim por quien ya falleció, no puede ser por nadie vivo. No sé si lo hacen los Ashkenazim, cada quien sus costumbres, pero la idea es que no debes de cambiar las costumbres. Si en un lugar acostumbraron a que al hijo se le pone al varón como el padre, que no vaya a invertir las cosas y le vaya a poner como el suelo. Y te lo dice muy fuerte el Benish Hai, dice, fíjate lo que le pasó a Nadab Abiu. ¿Quién era Nadab Abiu? Hijos de Arona Cohen. ¿A Arona Cohen con quién se casó? ¿Cómo se llamaba su esposa? Elisheba. ¿Eh? Elisheba. Elisheba. Elisheba, muy bien. ¿Verdad, Kubaru? Elisheba. ¿Y su suegro cómo se llamaba? Nosotros el Halebie, nosotros el Halebie, ¿cómo le llamamos al suegro? Ami. Ami. Así le llamamos nosotros. O sea, Ashkenazim, ¿cómo le dicen? Shver. Shver. Los sefaradíes nosotros le decimos Ami. ¿Cómo se llamaba el suegro de Arona Cohen, saben? Ami Nadab. Así se llamaba. Miren en la Torah. Baikah a Aron, tomó a Aron como esposa. Elisheba, la hija de Ami Nadab. ¿Cómo se llamaba su suegro? Ami Nadab. ¿Cómo le puso a su primer hijo? Nadab. Le quitó el Ami. Pero le puso Nadab. ¿Sí? Una parte del nombre. Y fíjense lo que pasó al final. Bar Minan. Sabemos que acercaron el fuego y... Se fueron del Ola. Es una cosa muy dura. Yo no la diría, me atrevería. Si no es un Benesha'i que dice esto.